hola hola vamos a hacer una crema de calabaza muy nutritiva y muy deliciosa así que si tienes niños y no quieren comer verduras esta es una muy buena opción o también para los abuelitos verdad para las personas mayores que ya son un poquito chiquionas por su edad y por su condición también de salud a veces nos dan de humor de comer las verduras y esta es una buena opción que podemos hacer verdad para que ellos consuman estos alimentos y que se nutran pues voy a hacer una crema de calabaza que la puedes consumir así tal cual una cremita rica sobre todo ya cuando llegue la temporada de frío que caen muy bien estas sopitas calientes o también lo puedes hacer para cubrir unas enchiladas unas entomatadas unas flautitas y por lo pronto lo que yo estoy haciendo es que estoy guisando así dorando un poquito la calabaza yo la he cortado en rodajas le estoy agregando un chilito jalapeño para que si no quieres consumir chile lo puedes omitir o si te gusta picoso que la comida esté enchilosa puedes poner un chilito serrano en lugar de un chilito jalapeño estoy agregando queso crema en la cajita de la descripción siempre encuentra encuentras la lista de ingredientes un manojo un masito de cilantro fresco y agregué lo que ya dice que fueron las calabacitas aquí tengo solamente moringa es lo verde tengo pimienta a lo amarillo es cúrcuma es sal con cúrcuma pero tú le puedes poner cilantro molido pimienta ajo en polvo ajo fresco yo coloque ajo fresco una taza de agua nada más para licuar puedes usar leche si no quieres ponerle agua leche o caldo de pollo también un consomé que tengas de pollo de res de preferencia de pollo le da mejor sabor que el de res y eso es nada más para moler el queso las calabazas y todos vamos a licuar muy bien lo puedes colar yo no lo voy a colar para que tenga más fibra es bien importante los alimentos consumir la fibra de los alimentos lavar muy bien las frutas y las verduras para poder consumir la cáscara hay que lavarlas muy bien porque donde las tienen guardadas las bodegas ponen algunos productos para que se conserven para los bichos que no lleguen ahí entonces es importante lavarlas muy bien desinfectarlas pero también la puedes colar y te va a salir más finita nada más coloque en el sartén un poquito de aceite y o puedes poner mantequilla también aceite mantequilla y luego lo que agregue fue un poquito de cebolla para aromatizar yo puse aceite de oliva pero puedes poner cualquier aceite el aceite que más te guste o ese que tú utilizas en la cocina no sin pretextos acuérdate la moringa es muy saludable yo tengo creo en mi canal como creo que hice un vídeo ya y si no nada más lo que tienes que hacer es secar las hojitas de la moringa ponerlas a secar luego las vas a moler en esas maquinitas para moler café o para moler especias o como en la licuadora si no tienes más licuadora también en seco las vas a moler bien yo las paso por un colador para que esté más finita y vuelvo a moler hasta que me queda finito todo no entonces yo le agregué bastante moringa la moringa es muy saludable consumirla al igual que la cúrcuma la cúrcuma nos ayuda mucho en las articulaciones y la cúrcuma y la moringa no cambian en nada el sabor así que de las comidas salvo el color sí así que las puedes utilizar siempre que tú quieras la cúrcuma se recomienda utilizarla con la pimienta en alimentos que lleven pimienta porque se recomienda así para que sea más absorbente para el cuerpo no lo sé porque no soy médico verdad pero esas son recomendaciones que a mí me han hecho y yo se las compacto pues ya está la sopita nada más esperamos que hierva bien una vez que ya ha hervido bien y espesa con hay que estarla moviendo para que no se pegue abajo y nos salga con un sabor feo nada más hay que moverla bien no parar de moverla unos cinco o diez minutos ya cuando empieza a hervir bien bien le apagamos y la servimos puedes poner crema que eso a mí me gusta ponerle que soy cilantro el cilantro sirve para desintoxicar la sangre que consume moringa consume cilantro te va a ayudar a tener una vida más saludable y pues aquí están las opciones la puedes consumir así tal cual a la sopita caliente o la puedes consumir así con unos taquitos flautitas encima unas enchiladas espero que te haya gustado el vídeo ya te suscribiste si no te invito a hacerlo me apoya mucho que te suscribas que me comentes que les manita arriba y si no pues abajo ni modo verdad bendiciones para ti